Nuestras manos son el mayor instrumento con el cual trabajamos. Es por ello que está en contacto con múltiples superficies las cuales no siempre están limpias. Es por ello que el acceso al agua y el jabón es de vital importancia para mantener la inocuidad. Una vez teniendo estos recursos, es imprescindible saber el correcto lavado de manos para no desaprovechar los mismos. Un correcto lavado de manos consiste primero en humedecer las manos, seguidamente aplicar el jabón que es muy importante que sea sin aroma. Luego hay que frotar una palma contra la otra. Luego frotar el dorso de la mano sin olvidar la otra mano. Seguidamente hay que poner la punta de los dedos en una posición de cepillo y frotarla contra las palmas. Seguidamente hay que frotar dedos contra dedos, entrecruzándolos. Luego hay que frotar el pulgar vigorosamente. Y por último hay que frotar la muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!